¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora uno por detrás Creo que les van bien por Ir a por uno rápido Por el de atrás mismo Hacia atrás tenés escapatoria Ala, que bien Quédate ahí, quédate ahí Y otro debajo Ah no, es el mismo La pierna Vale, vale, vale Me gusta tu técnica Eh, ojo Ahí, ahí, ahí Vale, y ahora sin martillo Qué bien Pues no, es que esa arma No valía para nada Que te pasen lo otro Pero ya Y como no se caiga El bicho este No va a morderle la mano Hazle la jugada Hazle la jugada Ahora Empújala ¿Por qué no me...? Ay, que tengo que ir a por eso Ah Vale, vale Ahora sí Vale, falta fuerza, eh Vale Ahora hay que matar al otro Antes de que se lo coma Bueno, hemos solventado la situación Pero tío, era visto que ir por las tablas es mal asunto Al lado del río Gracias, Colm Sin uso Y con un montón de tiempo Humedad, etc Podrido Vamos a seguir Arriba En la hora de seguir Arriba Viste el Fijo que es otra persona O es él Justo Es el guardián del puente. No parece el más joven. No te pareces como asesoros. ¿Estás asesoros? No hay ofensos o algo, pero sabes cómo es aquí. Seguís a muchos asesoros. Eres el que mantiene una arma. ¡Touché! Estas personas que van a ir al norte, como a todos los demás. ¿A todos los demás? No veo al menos un grupo de día que se mueve aquí. Todos los parecen iguales. ¿Tú conoces Carver? Carver? Como George Washington Carver? El chico de pánate. ¿Qué? Él es un hombre. Nunca he oído. Pero no quiero un chico de pánate. Tengo que decir, ustedes parecen como mierda. Si necesitas comida, tengo algunas cosas en esa estación. Bueno, eso es muy bueno de ti. ¿Cuál es el catch? No el catch. Tengo mucho. Bueno, bien, entonces. Gracias. Hey, no hay problema. Bienvenido de salir a los ojos amables aquí. Como dije, tengo comida y asesoros en la estación. Y si... Quieres... ¿Qué te pasa? Que se le va a la olla al tío. No, 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 no. Él está con nosotros. ¡Nick! ¡No! ¡No se le va a la olla! ¡No se le va a la olla! ¡No jodas! Este pavo se le va a la olla, eh. ¡Madre mía! Se le va mucho en la olla a este pavo. O sea, ya tenemos... ¿Quién era en la temporada uno el que la liaba? ¿Dónde está? Te he dicho no de disparar. ¿Qué? ¿Quién era ese hombre? Él iba a ayudarnos. ¿Cómo lo sabes? ¡Madre mía, Nick! Te he dicho no de disparar. ¿Cómo pensaba escucharte? Me dio un golpe claro. El golpe se salió por miles. Tenemos que salir de esta pavo. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé. Se ve que tenía una arma en ti. ¡Eso es lo que es lo que es! ¿Quién está a disparar? ¿Eso era? ¿Eso era lo que me parecía? ¡Eso era lo que era lo que me parecía! ¡Eso no era lo que era lo que me parecía! ¡Eso, calmate! ¿Qué te ves, Clem? ¿Eso era el hombre que iba a disparar? ¡F*** tú, Luke! ¡Eso vio mi caso toda la semana! ¡Eso no iba a hacer nada! ¡Eso no iba a hacer nada! ¡Eso es lo que veo! ¡Eso es lo que podías golpear a uno de nosotros! ¡Sí, pero no! ¡Eso es lo que no! ¡Vale, sé que Pete estaba cerca de ti, Nick, pero no puedes! ¡No te hablas de él! ¡No te hablas de él! ¿Crees que él estaba con Carver? ¡No lo sé! ¡No, no lo creo! ¡Pero se cayó! ¡Se cayó de la frontera! ¡Tenemos que seguir moviendo! ¡No puedo! ¡Necesito un minuto! ¡Bien! ¡Este tío se va a poner de parto! ¡Este tío es un peligro, eh! ¡O sea! ¡A mí casi me mata al llegar! ¡Ey, Clem! ¿Tienes algo que comer? ¡Bec está muriendo aquí! ¡Alvin! ¡Te lo dije! ¡Estoy bien! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Estoy fuera! ¡Hace que aún tengamos esas cajas de jugo! ¡Sí! ¡Me también! ¡Ese hombre dijo que tenía comida en la estación! ¿Me gusta verlo? ¡Para que podamos pasar la noche aquí! ¡Un poco pequeño para nosotros, pero! ¡Cierto! ¡Gracias, Clem! ¿Y tú qué haces? ¡Sentarte! ¡Madre mía! Dejan a la chavala hacer las cosas. Y los tíos a sentarse cuando tienen aquí una cabaña al lado. ¡Qué vergüenza! No es muy segura este sitio... Si alguien vive aquí, claro. No tenemos llave. No veo una llave aquí. Ese hombre probablemente lo tenía. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Llega de previsiones, ¿no? Pues va a ser que no... ¡Habría! No me pensé que teníamos un lugar... ¡Vale a este agua! Sigo que él tenía comida... ¡Moder! ¡Danga直 allo! Nick ha perdido muchas de sus personas, eso es para mí. Pero eso no da él ninguna excusa para empezar a disparar a ihm najle. No le voy a dar ningún respiro a este tío. Eso es lo que estoy diciendo. Si él sigue siendo así, va a ser a uno de nosotros matado. Quiero decir, ¿te has visto a alguien que va a hacer una cosa como esa? Hombre, pues sí, pero... No quiero hablar de ella. Este no lo hemos visto casi nada todavía, ¿eh? Este se supone que es el Malvin, ¿no? Sí, claro. El grupo debe decidir. Tengo que ponerte yo en tu sitio, tío. Es solo tan difícil ahora mismo. Es un maldito. Nick era un buen hombre. Él es aún un buen hombre. Él es solo perderlo. Dios sabe que no estamos perfectos. En la mierda, estoy feliz de que estés con nosotros, Clementine. ¿Qué diablos es eso? Eh, zombis... ¿Cómo? Venga. ¡Movimiento! Tenemos un problema aquí. Sí, lo vimos. Bien, vamos a ir arriba. Bueno, ¿qué es lo que estamos esperando aquí? Por ejemplo, en esa casa, de ahí arriba, taponar el puente. De alguna forma. Joder, pues eso se ve un poco abandonado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos esperando aquí? Tenemos que ser cuidado. Cuidado. Nosotros hemos estado en la calle por cinco días. Mi espalda está terminando siendo cuidado. No parece que nadie está en casa. ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ver el frente. Voy a ir con ti. Bueno, sería bueno saber si alguien está en la calle. Probablemente obtener una mejor vista de arriba. Si tienes un tiempo más fácil de llegar arriba. ¿Te sientes como mirar? Sería igual que se acuerdan de un árbol. Y, solo un árbol muy grande. Yo tenía un árbol de árbol. Bueno, ahí estás. Me odiaba. Oh. Puedes hacerlo lentamente. Y te arrojaré si te caes. Probablemente. ¿Tienes una buena gripa? Sí. Cuando yo era un niño, ¿Tienes una buena gripa? Habíamos que saltar los árboles en la ciudad. Ahora, eso fue divertido. Eso suena estúpido. Sí. Sí, sí, lo que fue. El truco fue no mirar abajo, pero... Me raya un poco. Tener el inventario y no poder... Tener decisión sobre él. Tener la decisión sobre él. ¿Tienes una gripa? Baja la voz, que si no no me concentro. ¡Tener la voz, que si no me den la voz, que si no me hagan... ¡Tener la voz! ¡Tener la voz! ¡Hasta la voz! Puedo ver el puente. Es realmente oscuro. Espera, veo algo. ¿Qué es? Una luz. Espera, hay otro. ¡Luke! 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 ¿Quién eres? ¿Estás intentando robarnos? Disculpe, cariño. ¿Puedo mirar como un tío? ¡Todos se calma! ¡Hey, hombre! ¡Tú se calma! ¡Zara! ¡Dale a mí! ¡Dale a quien eres! ¡No estamos aquí para robar a nadie! ¡Dale la arma! ¡Dale eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por favor, haz lo que dice! ¿Este? ¿No suena de algo? ¿Quién es este? ¿Kenny? ¡Es Kenny! ¡Kenny! ¿Cómo se salvó? Espera, ¿sabes a este tipo? ¿Clementine? ¿En serio? ¡Se tiró a por Ben! ¡Bueno se tiró... ¡No sé si que hizo! ¡Que si savedo, $10! ¡Que no lo diferenciaba bien! ¡Es que ya no, que no lo diferenciaba bien! ¡Pues podamos hablar dentro! ¡Muy bien! Os está salvando el culo, Clemente, ¿eh? No solo os está salvando el culo, os está salvando el culo sin tener claro, porque vamos a decir que Clemente soy yo, sin tener claro, de si soy los buenos o soy los malos, porque hay algo escondido que no lo acabo de pillar. O sea, que metan a Kenny es un puntazo, ¿eh? No es que fuera mi personaje más querido en una primera temporada, pero ya lo daba por muerto, claro. Sí, pues espérate. Vamos a tener... El primer problema que vamos a tener... Kenny y Sarita han estado con nosotros por varias semanas. Se hubiera sido un lodge de esquina, obviamente, así que tenemos bastante comida, y, creerlo o no, aún tenemos un poco de poder de esa turbina de viento en el frente. Iba a decir que el tío que han matado, como le pregunten, hay que evadir esa pregunta, aunque el tío este, la izquierda, la va a llegar fijo. Joder, qué pesado el tío, ¿eh? Por él no. A ver, está claro, clarinete. Yo sí me encuentro en un grupo nuevo. Y encuentro una persona que es la que me ha guiado casi siempre durante todo el camino, pues me quedo con el otro, ¿eh? No, claro que sí, hombre. Por lo menos la primera noche, lo que pasa es que, claro, nos van a sediar, pero bien rápido esta noche. Bien, si todos me seguís a mí, te mostraré dónde puedes dormir. Tantas cosas de que hablar, ¿no? Todavía estás wearing this dirty old thing, ¿eh? Sabes, me esperaba ver Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh, shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? He saved me. I was with Krista and Omid. Omid, 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 well, Krista and I were together for a while, but these guys caught us. She's gone. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. But everything's gonna be fine now. Where have you been? Oh, hell, all over after Savannah. How did you get out of there? Krista got in a hell of a mess. I gave her a hand and then it got messier. For a minute there, it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. Y además después de lo reciente que le había pasado. Y perder el grupo, claro. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? He's still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We've got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? A ver, si el chico este vivía, o a lo mejor lo tenían de guardia y no esperan de él. Pero claro, que este grupo haya subido y no se pregunten por el chico que ha muerto en el puente. De momento, claro. ¿Está bien? Sí, gracias. Excelente. ¿Quieres ayudarme a preparar un poco de cena? ¿Entonces, cómo sabes a Kenny? Él y Sarita han sido una gran ayuda. Matthew y yo no sabíamos qué hacer aquí la primera semana. Nosotros somos viejos amigos. Yo conocí a él después de que sucedió. ¿Cuándo él estaba con Lee? Sí, él nos dijo solo un poco. Connectar con gente es tan importante. No sé qué hacer sin Matthew. Dios, me recuerda a mis estudiantes. No puedo imaginar cómo creerlo en el medio de todo esto. Yo lo he manejado de bien. Ahora realmente suena como uno de mis estudiantes. Y tú suena como un profesor. Lo tomaré como un complemento, gracias. Gracias. ¿Puedes hacerme la honor de probar el primer curso, señora? Parece genial. Es genial, se ve mucho. No, no lo hace. Como artista, no hay nada que me gusta menos que un crítico amable. Ah, una residencia de residencia. De todos modos, lo tomo de aquí. Vamos a ver la media hora de capítulo. Este capítulo ha tenido sus puntitos y nos vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver qué más sucede. La verdad es que ha estado muy bien encontrarse a Kenny. Y ya veréis qué opináis sobre todo esto del chico del puente. Cómo llegaremos ahora a otro punto en el que la gente se ponga a discutir o no por el tío que hemos matado en el puente. Un montón de historias que veremos cómo sale de desenlace en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra.